Muy rápido la selección Uru González, el futbolista de la Fiorentina. A mí la sensación es que se lleva un golpe con el brazo en la acción con Araujo. Ahí se pica Maximiliano en la jugada con Nico González. Rodrigo de Paul que también quiere marcar territorio, le empuja a Ugarte, Ugarte. Una trifulca un poco de la nada, ¿no? No, pero va peor. Messi de por medio, se mete todo el mundo. Sensatez. El más enfadado, el Matías Oliveira, que busca Rodrigo de Paul. Rodrigo de Paul que estrolda en el colegiado colombiano. Si decide Inter, González en el área de Uruguay. Y el posible golpe, entiendo que Fortuito, en la acción con Ronald Araujo. Dice que Wilmar Roldán, el colegiado colombiano. Ahora se las tiene. Pero bueno, de Paul está fuera de sí. El gesto muy... Gracias. 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 Gracias.